En un video que estrenamos hace casi un año, les mostramos 7 casos de equipos chilenos de fútbol que, a pesar de haber desaparecido, ya sea por reestructuraciones en su organigrama de gestión o por paupérrimas decisiones administrativas, se quedaron en la memoria y retina de miles de hinchas de este deporte. ¡Chao! Comenzamos Este recuento lo iniciamos con Alianza El cambio que tú esperas, el cambio de la odio No, no precisamente esa alianza Este equipo fue fundado en 1915 en la ciudad de Curicó por obra y gracia de inmigrantes españoles que residían en dicha ciudad Sus colores tradicionales son el verde y el negro, los cuales aparecen intercalados en su camiseta titular, además de los pantalones habitualmente blancos, aunque en su carta de fundación usaron inicialmente los pantalones negros ¡A la pelota! Si bien la inscripción oficial de su rama de fútbol aconteció en 1938, de todas maneras Alianza cedió el lujo ¡Me puedo dar un lujo! de ser tricampeón de la asociación de fútbol de Curicó a inicio de la década del 20 Tras ganar por cuarta ocasión en su historia, y en esta pasada de manera invicta, la Liga Local de Fútbol Amateur Fue incorporado a ese raro invento futbolístico llamado División de Honor Amateur a partir de 1949 La escalada al fútbol propiamente profesional la realiza en 1954, es decir dos años después de que se creara la segunda división actual primera vez En su peliplo por aquella categoría se caracteriza por ser un elenco de medianía de tal, es decir, sin muchas posibilidades de obtener ascenso en primera división Pero tampoco tenía respirándole la nuca al fantasma del amateurismo Eso tiene sentido para mí De hecho su mejor desempeño en el torneo de ascenso lo materializa en las ediciones de 1956 y 1957, rescatando un más que decente cuarto lugar ¿Ah sí? Pero... Al finalizar los 50 y llegar los 60 los salancistas terminaron en el fondo de la tabla, cayendo sin concursos ni sorteos al amateurismo local Y a pesar de no poder contar con una opción concreta para volver al profesionalismo, el club se iba manteniendo su sede en un punto céntrico de la ciudad tortera El cual era usado para fiestas escolares, y digo era porque ustedes saben, fucking bitch arraco Y sería bueno que alguien de la buenrollista comunidad que sea de Curicó nos reafirme o desmienta si es que se mantiene en pie la idea de la erigencia de Lanza Que tenía a fines de la década de los 2000 es consistente en tener un estadio para afianzar la práctica deportiva de sus distintas ramas En el sexto puesto dejamos a Deportes del río Laja Eso mismo, Deportes Laja Este equipo surgió en 1981 con varios jugadores venidos del deportivo condo A raíz de la labor mancomunada de la maestranza San Rosendo de la empresa de ferrocarriles del estado Junto con la fábrica de celulosa de Laja o también conocida por su sigla Facela En cuyo pequeño estadio, llamado oficialmente como Ernesto Alvear y coloquialmente como Fordín Facela, se erigió como dueño de casa A la primera de cambio los laginos estuvieron a un ápice de lograr la escalada rápida al profesionalismo Pero llegó en la final el sempiterno Fernández Fial y les dijo Híjole, yo creo que no se va a poder Sin embargo al poco tiempo lograría su revancha, tras superar en una liguilla a Lautaro de Buen y a Super Lomidad De la mano del mundialista Humberto Chita Cruz, estuvo muy cerca de lograr un meteórico ascenso En una liguilla cuyos afortunados fueron finalmente Deportes la Serena y Joaquín Bunido Pero ese empeón anímico solo le duraría la temporada de 1983 Al año siguiente su devenir sería paupérrico y le significaría descender a tercera división Sin embargo un extraño invento llamado Torneo de Apertura le permitió al elenco lagino acortar su periodo de retorno al amateurismo Y reinstalarse en la segunda división tras salir campeón en la edición de 1985 Este hecho significaría solo un tanque sin todo oxígeno Pues en 1987 volvería a caer a la tercera división Lo que esto ya es demasiado El conjunto afincado en la revera oriente del río Bio Bio se mantendría casi una década en esta categoría Hasta que en 1996 su deficiente desempeño deportivo lo condenaría a la entonces cuarta división Equivalente a la actual tercera B En la cual decidieron no presentarse y competir con clubes amateur de su misma zona geográfica Tras la absorción de las antiguas tercera y cuarta división En una ultramamadísima pero a la vez ultra enredada y complicada tercera división Deportes Laja se inscribe para participar en esta nueva categoría del fútbol amateur nacional Sin embargo su periplo solo duraría dos años Y en 2004 el elenco alajino debió retornar a las competencias locales Y tal como ha sido hasta ahora En 2014 la gerencia de la planta Laja de CMPC remodeló el otro rafo de Infacela Con la conversión de la antigua cancha de césped a una carpeta asfáltica para el desarrollo de varios deportes más Su reinauguración se llevó a cabo el 21 de enero de aquel año Con un partido de baby fútbol entre históricos jugadores del plantel Lajino Contra un popurrí de ex jugadores del balón pie nacional Tales como Pablo Galdámez, Franz Aranzibia y Francisco Huayquipán A la pelota Un singular revuelo causó la noticia de que el conjunto de Concon National Sería uno de los participantes de la edición 2022 del torneo de tercera B Este equipo fue fundado en 1914 como una iniciativa de varios personajes influyentes de la localidad costera Estando en la cabeza de ellos el alcalde de la ciudad, Don Daniel Navarro Desde ese mismo año defendieron sus colores institucionales El amarillo y el negro los acompañarían en sus más diversos periodos deportivos Comienza compitiendo en la liga de Concon para luego pasar a la asociación de Villa del Mar En la medianía del siglo XX se traslada a la asociación de fútbol de Concon Y en 1982 comienza a participar en las liga nacionales con el estreno de la tercera división en el balón bien nacional Se mantiene de manera incómoda entre los 80 y 90 compitiendo en el fútbol a materia escala nacional Pero en 2005 la institución Conconina se convirtió a Sociedad Anónima bajo el nombre de Deportes Concon Sociedad Anónima Y a pesar de que logró un decente segundo lugar en su grupo de fase inicial del torneo de apertura El hecho de no poder mantener una consistente solvencia económica Le jugó en contra al proyecto que habían encabezado Elías Figueroa y Álvaro Fillol Produciéndose en el retiro de la competición y posterior desafilación de la categoría ese mismo año Por un demonio lo que faltaba En 2007 el Concon Nacional volvería a erigirse como club social y deportivo Y desde allí comenzaría un periplo marcado por la colaboración con la comunidad Y el desarrollo de proyectos de índole social con un recurrente financiamiento estatal Durante los inicios de la pandemia el decano Aurinegro puso a disposición de la Municipalidad de Concon Su infraestructura para la puesta en marcha de la panadería social En donde se buscaba brindar alimento a quienes se hayan visto afectados económicamente por la presencia del fucking bicharraco Como dato extra de vital importancia les contamos que esta institución fue pionera en establecer una rama de fútbol femenino Siendo esta creada oficialmente en 1946 Uy no lo puedo creer Sin embargo dicha rama estuvo inactiva durante un largo tiempo Probablemente por las dificultades tanto económicas como de importancia mediática Que tenía el fútbol femenino en nuestro terreno a mediados del siglo pasado Según lo mencionado en 2020 por el presidente de la entidad Orlando Bernal A una entrevista disponible en el sitio web de la radio cooperativa La rama de fútbol femenino de Concord National habría sido reactivada en 2018 La edición 2011 de la Copa Chile fue sin duda la más extraña de las realizadas a lo largo de este siglo XXI Como si ya no bastara con programar partidos inaugurales cargados de excentricidad Como el encuentro entre Colo Colo y la selección de Rapanui en el pequeño estadio de Angaroa O la llave de ida vuelta entre la Universidad Católica y la selección de San Pedro de Atacama Esta versión de la Copa Chile escaló varios pendaños más allá en su propósito de sorprender al público Y dispuso una peculiar fase de grupos con 32 equipos de distintas categorías Tanto profesional como amateur del balon pie nacional Y se dividió a estos equipos en tres categorías En donde cada equipo se enfrentaría en partidos de local Y visita a un representante de cada una de estas mismas categorías Y en la categoría más baja se apareció un muy curioso caso de equipo futbolístico Si, nos referimos a... Quesos Kumer Increíble Este elenco fue creado en la localidad de Purranque por la empresa Lacta del mismo nombre Tras la abrupta finalización del trabajo de cadetes que Provincial Osorno estaba llevando a cabo en dicha localidad De hecho, el elenco quesero se instaló en esta peculiar fase de grupos Tras eliminar vía lanzamientos penales al mismísimo elenco osornino Sin embargo, su periplo en esta tan particular fase de Copa Chile Estuvo más bien marcado por las derrotas Debió enfrentarse a los equipos de Deportes Portomont La Universidad de Concepción Y el ahora desaparecido Unión de Muro En todos sus encuentros, tanto de local como de visita No pudo sumar unidad alguna Anotando un total de 4 goles en estos 6 partidos Y recibiendo 18 Quedando penúltimo en la tabla de posiciones Superando solamente a Municipal La Pintana Que marcó solo 2 goles Y recibió 20 No cabrón, eso es pasarse de pinche lanza Posterior a este fugaz paso por el fútbol a escala nacional En donde se ganó el respeto y cariño de muchos hinchas de la gordita regalona Que Soskumay siguió compitiendo en instancias de carácter local y regional De hecho, en 2017 y 2018 obtuvo títulos tanto a nivel regional como a escala zonal Y al menos su actividad más reciente en redes sociales Fue para promocionar un turno de categoría Senior En donde la entidad que será también tiene representación A la pelota Y en esta parte del viaje virtual Hacemos una pequeña parada para refrescarnos Y así evitar estar con insolación cibernética y ambiental Así que... Y ya están aquí con un traje de baño de colores fosforescentes Y un flotador con cabeza de pato ceñido a la cintura Nuestros recomendados de pana Pues comencemos este viaje que no se cobra peaje a la medianía del camino Revisemos los más sabrosos detalles de la televisión del recuerdo de Chile Y Latinoamérica Unida en este nuevo rincón del YouTube Lego Games Me Con h de genéricos e historia gráfica Además de la nueva webserie cuando los genéricos se pierden Más detalles y fecha aproximada de nuevos estrenos En el Instagram Arroba Gustavo.Tapia.Villalón La historia y datos sabrosones del fútbol chileno Disponibles en un solo canal El Fútbol Según Frank Más detalles de su material y próximas novedades Disponible en su fanpage de Facebook Entre tensión y buen rollismo a las 24 horas del día Los 7 días de la semana Vive Modo Radio Programados contigo Escucha su señal en cualquier parte del mundo En en vivo.modoradio.cl Y entérate de su variopinta variedad de programas En el Instagram Arroba Modo Radio CL Partimos siendo ficción Y ahora somos más reales que nunca Chi TV El rincón más desenguado y frenético de la internet chilena Revista nuestro vario pinto contenido en YouTube Y nuestros memes y ñoños En nuestra sucursal de Instagram ¿Quién diría que la nostalgia y traumas de la televisión chilena de antaño sería fuente de inspiración para un proyecto musical? Bueno, así fue como se creó Teleausencia Escucha toda su discografía Tanto en YouTube Como en Spotify La más grande y diversa red de comediantes chilenos Tanto de nacimiento como por adopción Eso es Comedy Crew Infórmate de los distintos jobs y sus protagonistas Así como también de las maneras para adquirir entradas En la sucursal de Instagram Arroba Somos Comedy Crew Y ya que habían echado de menos este aviso Acá vuelven Gloria Majestad Así que corramos Le take no más Un viaje a nuestra infancia y juventud Es lo que te ofrece Archivos en VHS Son 5 años que les compartimos Las tandas comerciales de la televisión chilena e internacional Y programas, series y películas En nuestro canal On Demand Deje sus comentarios en nuestros videos Y síganos en redes sociales Y acompáñenos a seguir rescatando esa buena televisión Archivos en VHS Rescatando el pasado análogo en video Desde hace 5 años Y estos fueron nuestros recomendados de pana de esta ocasión Y tal como lo fueron los avisos comunitarios de Canal 15 Y los seguimos repitiendo sin chastar y sin cansancio Y más motivados que nunca Ninguno Pero créanme que absolutamente ninguno de estos avisos Es finísimo En la medalla de bronce dejamos al otro equipo que representó a Curicó En el fútbol profesional en la medianía del siglo pasado Nos referimos al Luis Cruz Martínez Este equipo fue fundado en 1905 Y su nombre se debe en homenaje a un destacado héroe de la batalla de la Concepción Nacido en Morina pero con formación tanto académica como militar Llévanas a cabo en la ciudad de las torneas En 1912 se corona campeón del torneo de su respectiva asociación local Y se mantiene por largos años compitiendo contra equipos de su misma jurisdicción geográfica Hasta que en 1962 la Asociación Central de Fútbol Precursora de la actual ANFP Aprovecha la efervescencia futbolera del mundial que se lleva a cabo nuestro terruño Y decide ampliar la cantidad de equipos de fútbol profesional en Chile Permitiendo la llegada de cuatro elencos provenientes de la zona central del país Siendo los afortunados el Valparaíso Ferroviarios El Municipal de Santiago San Antonio Unido Y el ya mencionado Luis Cruz Martínez Al parecer la buena concurrencia de público que tenían los partidos de su antecesor y archirrival Alianza en la década de los 50 Fue lo que motivó a la ACF para incorporar al plantel juricano a la segunda división actual primera vez Su mayor logro y que curiosamente no ha sido superado por equipo alguno de la región del Maule Es el título de Copa de Preparación Equivalente a la actual Copa Chile Que lograron en ese mismo año 1962 En aquella instancia dejaron atrás a elencos tales como Nublense de Chillán, La Unión Española y Santiago Wanderers Y la final llevada a cabo en el ahora extinto Estadio de Independencia Fue la mayor sorpresa y la más importante hazaña del conjunto maulino Venciendo por 2 a 1 a la Universidad Católica Luego de ese histórico logro, el también apodado LU jugó el campeonato de segunda división Quedando en un más que decente quinto puesto con 25 puntos Se mantuvo la medianía de la tabla en las siguientes temporadas Sin embargo en 1966 su desempeño sería lisa y llanamente para el olvido Con tan solo 23 puntos en 30 partidos Luis Cruz Martínez quedó en la penúltima posición de la tabla de aquel campeonato de ascenso Y tanto la institución culicana como el polista San Bernardo Central Que obtuvo 4 humildades menos que los maulinos Debieron retornar a sus respectivas asociaciones locales de fútbol amateur Y tras un fallido intento por reinscribirse al año siguiente en la segunda división El conjunto oriundo de la capital de las tortas Se mantuvo compitiendo en la escena amateur local Hasta nuestros días La medallita de plata de este recuento se la damos al club deportivo Iván Mayo No, no tiene nada que ver con este tipo de producto en particular Su nombre se debe a un reconocido futbolista nacional Que si bien nació en Quillota en 1910 Su talento y meteórico ascenso de carrera Pasando a 22 colores de San Luis, Colo Colo y hasta incluso Vélez Alfiel Fueron más que suficientes para decidirse a bautizar a un club de fútbol con su nombre En 1945 se inscribe en la asociación de fútbol de Quipue Y tres años más tarde se traslada a la recién creada asociación de Villa Alemana Convirtiendo al elenco magino en uno de sus fundadores Se mantiene por varios años compitiendo en líderes locales Y de hecho obtiene títulos de campeón especialmente en la década del 70 Sin embargo a inicios de los 80 ocurriría un suceso que cambiaría la apacible vida del elenco villalemanino Tras crearse oficialmente en la tercera división Iván Mayo fue uno de los fundadores de esta categoría Su periplo en el amateurismo a escala nacional fue lisa y llanamente de menos a más En su primer torneo de 1981 fue colista del grupo norte Manteniéndose en tercera gracias al retiro de un Jai Jai Y al año siguiente mejora su rendimiento y ya logra quedar en la medianía de la tabla Pero el momento de gloria del DIN no se había esperado tanto En 1983 logra el ascenso a la segunda división tras ser subcampeón En un torneo cuyo ganador fue uno que ya mencionamos en otro video El ahora desaparecido Superlomiranda Que ya les dije que no se inspiraron en eso para ponerle el nombre a Superlomiranda caramba Pero a diferencia de lo acontecido con los oriundos de Doñiwe Que estuvieron muy cerca de alcanzar un inusitado ascenso a primera Iván Mayo por su parte quedó penúltimo en la tabla del grupo norte de ese campeonato Descendiendo junto a General Velázquez, Deportes Laja y Provincial Osorio Aunque este último equipo se pudo salvar debido a un acuerdo suscrito con la Asociación Central de Fútbol Para mantener en el profesionalismo a los equipos que representaran a la región de Los Lagos Pero volviendo a lo que nos convoca Luego de este retorno a tercera división El elenco gallino repite la hazaña en 1986 Y prácticamente de la misma manera Obteniendo el subcampeonato Siendo superado por 4 puntos de diferencia por el conjunto de San Vicente de Tahuatahua Ascendiendo así a la tercera división al año siguiente Y como si el Pulento fuera demasiado guionista Iván Mayo volvería a caer a tercera división Con altos y bajos El conjunto de Villa Alemana permaneció casi una década Compitiendo en el amateurismo a escala nacional Hasta que en 1996 El equipo dijo Nos vimos Gilles Colch Y optó por quedarse compitiendo en las ligas locales Sencillita Tranquilita Respiro Y hago así Así nada más Se especuló que en 2019 El elenco villalemanino Realizaría una postulación para participar en el torneo de tercera B Sin embargo esto no ocurrió Y la pregunta de si algún día se animarán a volver a competir a escala nacional Podemos responderla en la siguiente frase Es un misterio Muy misterioso Y en la parte más alta del podio dejamos a un equipo que ya habíamos mencionado Ligeramente En un video anterior Nos referimos a Tomás Bata No, te digo Ni me sorprende Este equipo fue fundado en 1940 En la localidad de Peñaflor Al alero de la empresa de calzados Bata Cuya fábrica principal se ubicaba precisamente en Peñaflor Y cuyos trabajadores fueron los que decidieron bautizar con este nombre al club En homenaje precisamente al fundador de la empresa En un inicio compite en la asociación de fútbol de Peñaflor Siendo tri campeón en la medianía de la década del 40 Estos muy buenos réditos le permiten ser incorporado a la división de honor amateur en 1950 Siendo campeón de esta categoría semiprofesional en la temporada siguiente Cuando se crea oficialmente la segunda división, actual primera B El Tomás Bata se gana por medio de deportivo propio Uno de los sitiales de pionero de esta categoría Y los buenos pergaminos mostrados a nivel amateur Lo sigue replicando a escala profesional Con un sorprendente tercer lugar A tan solo 4 puntos de los ascendidos Rangers y Palestina Y en la edición de 1953 se confirma el muy buen devenir del conjunto de Peñaflor Se erige como campeón de la competición Superando por 7 puntos de diferencia a sus más cercanos escoltas El Instituto Higgins y el América Ambos equipos provenientes de Rangkawa Increíble Sin embargo el Tomás Bata no participó del campeonato de primera división de 1954 Pues la empresa Bata optó por renunciar a su derecho deportivo al ascenso Debido a que los costos económicos que conllevaría jugar en una competición de mayor exigencia Y con rivales más consolidados Eran muy difíciles de sobrellevar por la empresa de calzados Y eso no es todo para contar Pues al finalizar su participación en el torneo de 1954 Nuevamente con un más que decente tercer lugar Con un punto por debajo del América y a 6 unidades del campeón O'Higgins Brayden El elenco de Tomás Bata optó por retornar a su asociación local Al parecer en el elenco de Peñaflor optaron por ser cabeza de ratón en lugar de cola de león O al menos eso sería su devenir en el ámbito futbolístico Pues destacaría positivamente como protagonista del campeonato regional de la zona central Especialmente en la década del 50 y 60 Y un poquito también en la segunda mitad de los 70 A la pelota En 1983 Tomás Bata ingresa a la recién creada cuarta división Y se mantiene allí por 6 temporadas Pues en la edición de 1988 se queda con el título de campeón Y se gana el derecho de ascender a tercera división Bien hecho Y si bien en 1989 vuelve a lograr un más que satisfactorio desempeño Clasificando al hexagonal final de ascenso que a la postre ganaría Losa Penco Y en la temporada de 1990 vuelve a clasificar a Liguilla de Ascenso Aunque en esta pasada solo quedó octavo entre un total de 12 equipos En 1991 el elenco de la fábrica de calzado Decidió volver a jugar en su querida asociación de Peñaflor De la cual hasta el día de hoy Y no tengo ni que moverme de mi escritorio Y bueno gente Este fue el top 7 de equipos de fútbol chileno Que parecían desaparecidos Pero que en verdad siguen más viejos que Mirta Legrano Chabelo Si les gustó este video como siempre los invitamos a dejar su pulento like Y si quieren estar al día con los próximos videos de este canal Les invitamos a hacer su magnífica suscripción con clic a la campanita Y todo Que te dejará con toda la suerte Para que tu próxima apuesta deportiva te deje con saldo a favor Y no olviden que además difuntimos adelantos Y compartimos otros menesteres en nuestras sucursales de redes sociales Especialmente en Instagram donde además de anunciar fechas tentativas de estrenos También hacemos participar el público de la invitácora Que llevará este canal durante el 2022 Y de hecho el próximo video será un tema que muchos estaban esperando El ranking colaborativo de las mejores canciones introductorias del Festival de Viña del Mar Métale todo el ritmo Hasta pronto Y muchas gracias de antemano Por seguir escudriando en este Anecdotario No tan secreto Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 Millones de pesos le esperan cada semana Y partido 13, se lo calma Con garantía de polla chilena de beneficencia